Acabo de ver una serie increíble, dotada de todo lo que un buen trabajo cinematográfico debe llevar. Una buena historia, buenas actuaciones, escenas excelentes, buenos efectos especiales, un grandioso soundtrack, momentos de todo tipo, cómicos, dramáticos, románticos. Acabo de ver una serie tan genial que logró en mí lo que no pasaba desde Cobra Kai, que es el no despegarme la pantalla hasta acabar con todos los capítulos disponibles. ¿Y saben qué es lo mejor? Esta serie está basada en un cómic. Como ya lo mencioné, esta serie se basa en el cómic homólogo de Umbrella Academy, el cual fue escrito por el vocalista de la banda My Chemical Romance, Gerard Way, y dibujado por el brasileño Gabriel Ba. Este cómic se publicó bajo el sello de la editorial Dark Horse Comics y se conforma de tres miniseries limitadas. La primera es Apocalypse Suite, publicada en septiembre del 2007. La segunda es Dallas, se publicó en noviembre de 2008. Y finalmente Hotel of Vivian, la cual no vería su publicación hasta octubre del 2018. La trama nos narra cómo un buen día 43 mujeres dan a luz. La peculiaridad es que ninguna de estas mujeres estaba embarazada al comienzo de dicho día. Los bebés concebidos de esta manera cuentan con poderes sobrehumanos, y al parecer existe una persona en el mundo que sabe bien todo esto, ya que más temprano que tarde, un inventor de nombre Reginald Hargreeves se da a la tarea de hacerse con la custodia de estos bebés. Al final logra conseguir a siete de ellos. Los motivos de Hargreeves son educar y entrenar a estos niños con la esperanza de formar un equipo que en el futuro sea capaz de defender al mundo. El nombre de este equipo, por supuesto es, de Umbrella Academy. A pesar de que se le pueda encontrar muchas similitudes a esta historia con los X-Men, la verdad es que Gerard Way ha declarado que su mayor influencia para escribir el cómic la tuvo en las páginas de Doom Patrol de DC, ya que Grant Morrison es uno de sus escritores favoritos. También acepta tener gran inspiración en Hellboy. El autor toma como algo verdaderamente atractivo esa atmósfera de terror que se puede apreciar en las páginas de Hellboy, sobre todo porque dice no haber visto algo parecido en algún otro cómic. Way dibujaba a los protagonistas de su Umbrella Academy antes de cada concierto y los diseñaba basándose en los gustos que cada uno de estos personajes tiene, tratando de relacionar lo más posible el aspecto con dichos gustos. En 2010 hubo negociaciones con Universal Studios para llevar el cómic a la pantalla grande, y aunque el proyecto pareciera tener un buen futuro, este se quedó estancado. No fue hasta 2017 que Gerard confirmó que salió una serie en colaboración con Netflix. Umbrella Academy se estrenó el 15 de febrero del 2019. Hablar sobre el reparto me llevaría mucho tiempo, así que solo haré mención de lo que me parece lo más destacable, empezando por la actriz Ellen Page. Esta no es la primera vez que la actriz representa el papel de un personaje de cómics con superpoderes, ya que la pudimos ver como Key Pride en más de una película de la saga X-Men. Además, debido a que su personaje en Nombrella Academy cuenta con una personalidad bastante depresiva y decadente, la actriz confiesa haber recorrido a sus recuerdos del pasado, como su lucha contra la depresión y ansiedad, para poder interpretar mejor este papel. David Castañeda, el actor que interpreta a Diego, nació en México y en la escena del primer capítulo donde todos los protagonistas bailan, David acepta haber improvisado sus pasos, los cuales por cierto aprendió en su natal, México. La cantante Mary J. Blige, quien interpreta a Shasha, pidió a la producción que no se usaran dobles para sus escenas de acción, quería demostrar en pantalla todos los trucos que sabe hacer. El personaje de Pogo está creado completamente a base de CGI, como puede notarse a simple vista, y la tecnología utilizada para crearlo fue la misma que se utilizó en la más reciente trilogía sobre el planeta de los simios. Como sabrán, aunque un personaje se desarrolle con CGI, aún así es necesario un actor tanto para copiar movimientos y expresiones faciales como para darle voz. El actor que le da vida a Pogo es Adam Gottlieb. Por último, para elegir al actor que le da vida al número 5, la producción casteó a más de 300 niños en diferentes partes del mundo, hasta que apareció Aidan Gallagher, pronunciando frente a la cámara, mataría por este papel. En un instante el equipo de casting se dio cuenta que era el indicado para interpretar al personaje. Aunque hasta ahora solo existen tres tomos del cómic de Umbrella Academy, el autor Gerard Way ha declarado que tiene pensado otros cinco volúmenes más para darle un final definitivo a su historia. Por otra parte, aunque no es seguro cuántas temporadas más vaya a tener la serie, la segunda temporada casi podría darse por segura. Esto puede deberse en gran medida al rotundo éxito que la serie está representando para Netflix. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que estés al tanto de todos mis trabajos. Abajo en la descripción te dejo mis páginas sociales para más de esto. Muchas gracias por pasar y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!